¿Están listos para bailar? ¿Va a cantar? Eso Vamos a reponer ese carnaval que hemos perdido Aquí está Central Cocanis con nosotros Vamos a la dirección del maestro Hermano Jerónimo Fuerte el aplauso por favor Así que, maestro cuando quiera Hermano Jerónimo Hermano Jerónimo A ver, que se escucha Que se escucha a vosotros Ahora sí Cuando bailabas bella en el carnaval Quiero en el imaginado besar tus labios Y acariciar tus lindos negros cabellos A ver, que se escucha a vosotros A mi cuña que no te creerá A la mujer que me encantó A la mujer que me brujó Este coca y amará ¡A la mujer que me encantó! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!